¡Hola! ¿Qué tal hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis y aunque hoy nos toca martes de Flash Informativo, les había comentado, les había mencionado que tenía varios vídeos que quería hacerles y que estaba atrasada. Y para ya no atrasarme más, hoy les quiero platicar sobre una reunión que tuvimos el día sábado. Nos reunimos algunos amigos que hacemos vídeos de YouTube y fue en una... bueno, no fue en una comer, sino en esa plaza y una comer y pasé a checharear a ver qué les podía mostrar. Entonces en este vídeo les voy tanto a platicar como lo que estuvo pasando en esa reunión, así como lo que vi en la comer, porque ustedes saben que ahorita es la temporada naranja y hay muchas cosas 2x1 y otras tantas al 3x2. Bueno, el chiste es que les voy platicando, que nos quedamos de ver ahí, y es la casa de Toño, que se encuentra ubicada, es Insurgente Sur. Les comentaba que es pasando la plaza Manacar, me parece que la estación del metro es... ¿Tú sabes qué está haciendo el metro es? ¿Del metrobús? Ay, es donde está el teatro. No. Teatro de los Insurgentes. Es la que sigue. Churubusco. Me parece que es la estación de Churubusco. Bueno, se bajan ahí, caminan un poquito, les digo que ahí está la plaza Manacar y ahí está la otra plaza donde está la comer y está la casa de Toño. Ahí nos quedamos de ver, comimos muy rico y al terminar de comer subimos al café que está en la comer. Yo ya les había hecho un video donde les comentaba que el café estaba muy bonito, o sea, la cafetería, y que tenía ganas de ir, así que les comenté. Y pues sí estuvieron de acuerdo y subimos. Y está muy padre porque hagan de cuenta que ustedes piden su café americano o el cappuccino, el que quieran, y viene incluido en el costo dos minipanes muy bonitos y está muy accesible. Creo que el café americano grande cuesta... ¿38? ¿38? Entonces, es un café americano bastante grande, como lo de dos tazas, me gustó mucho. Y les voy a dejar un poquito de eso de la cafetería. Bueno, pues ya les había dicho que algún día yo iba a venir a tomar café aquí con unas amigas y hoy es el día. Así que primero venimos a panadería para elegir nuestro pan y luego podemos ir a comprar nuestro café. Así que ahorita les mostramos qué pan vamos a elegir. ¿Sí? ¿No es una cámara? Es un poco... ¿Es un poco... ¿Es un poco? ¿Es un poco? ¿Es un poco? ¿Es un poco? Sí, ¿no? Ajá. ¿Y si es cómprate la... ¿Es un poco? Es un poco... Es lo que dice... ...del audio. Ajá. Cuando tú vas platicando o algo así, ahorita pues esta capta bien los sonidos. También por eso... Y bueno, pues esta reunión fueron un chico que se llama Saúl, su canal es Crono Canal, fue Lady Laura. Yo la conocí como Ada porque sí la tengo en mi Facebook, aunque sí sé que es Lady Laura, pero siempre interactúa más con ella. Por Facebook es una persona muy muy agradable, tal cual se nota en los videos. Yo creo que si a ustedes les gustan los videos de Pritches han visto alguno de sus videos. Así que yo creo que la han de ubicar muy linda, muy cariñosa, estuve muy contenta de conocerla. Y conocí a una chica que no tenía el gusto ni de conocerla a ella ni su canal. Ella se llama Lilian y Lilian Hernández. Les voy a dejar las fotitos de ambas para que ustedes las conozcan. Bueno, voy a dejar una foto con las tres y les voy a dejar el link a sus canales. Estuvo muy padre, la verdad es que pues convivimos muy bonito, como les decía, tomamos café. Y les voy a dejar también unas fotitos de lo que estaba de promoción o de lo que vi interesante en la comer. Pero antes de eso les voy a enseñar lo único que compré ahí. La verdad yo creo que soy la más chafa comprando en esto del 3x2 y del 2x1 porque no me acaba de convencer. No me acaban de convencer los precios, no me acaba de convencer la promoción. Pero aún así caí nada más con una cosa. Una cosa, la única que me logró convencer de la comer, miren. La comer es esta, recuerden que ya está dividido entre la mega que se fue con Soriana, que es la parte de proporción al que compraron, y la comer que es pues la que conocíamos como comercial mexicana. Y lo que decidí comprar, después de estar viendo, como ustedes sabrán, todo, todo, todo el súper, son estas velas que estaban al 2x1, no al 3x2. Prefiero, supongo que todos preferimos el 2x1 que el 3x2. Ay, ahora veo que se maltrataron. O más bien, creo que el calor les hizo mal. Bueno, son estas velitas que tienen un muy buen tamaño, como ustedes verán. Huelen rico, no creo que cuando las enciendas huelan bien. Quiero ver si son hechas en México, estoy prácticamente segura de que sí. Sí, hechas en el Estado de México. Son unas velas mexicanas, estaban al 2x1 y tuvieron un coste de $16 por las dos, así que estuvo muy, muy bien. Y otra cosa que compré al 2x1 fueron unas almohadas que me tienen tan, pero tan feliz. Estas almohadas también estaban al 2x1, todo lo que eran blancos, estaba al 2x1 o al 3x2. Y el señor H y yo teníamos muchas ganas de cambiar las almohadas. Y nos estuvimos ahí pues toqueteando y viendo y buscando en internet sobre las que estaban de promoción ahí. Y nos decidimos por estas de las cuales les voy a dejar aquí una imagen. Y la verdad, desde el sábado que las estamos usando, yo he dormido tan diferente. Me hacían mucha falta unas buenas almohadas. Y a ustedes les recomiendo que si no han estado durmiendo bien, posiblemente la causa sea en las almohadas. Chéquenlo y aprovechen esta promoción del 2x1. Estas almohadas tuvieron un coste de $288 pesos, pero al 2x1 pues ya no me pareció nada grave. Y parece que te abrazan, que te acurrucan, descansas muy, muy rico. Estoy muy feliz con mis almohadas. Y otra cosa que compré que no estaba de promoción ni nada. Me fui a checar lo de papelería a ver si había algo pues que me llamara la atención. Porque ya ven que en Walmart pues sacaron una colección de papelería muy, muy interesante. Y bueno, lo único que compré son estos clips. Que dice que son de un tamaño de 19 milímetros. Colores oro rosado, dorado y plata. Son de metal. Ya les hice aquí un hoyito para enseñarles uno de cada uno. Y estos tuvieron un costo de $24 pesos. Tampoco es que estén tan baratos. Tampoco es que estén caros. Pero me gustaron muchísimo. Si estuvieran, por lo menos que hubieran costado $20 pesos, hubiese comprado más. Miren ahí está el oro rosado. El dorado y el plata. Y como les digo, pues son de metal. Y pues eso fue lo único que me gustó de papelería. No había novedades. Estaban pues los típicos cuadernos, colores. O sea, no había cosas lindas de papelería. Excepción de estos, que fue lo que me gustó. Los precios, pues a comparación de la papelería a la que fui, me parecen bastante altos. Entonces, pues no, definitivamente no les recomiendo que compren ahí nada de útiles escolares. Y bueno, aprovechando que estoy haciendo este videíto, les voy a mostrar algo que compré en The Home Store. Porque si lo guardo para el video de rebajas que espero hacer esta semana, porque ya me quiero poner el corriente. Es esta tienda The Home Store. Tiene mucho tiempo que estaba buscando un... Como un descansa cepillos de dientes. Un recipiente para cepillos de dientes. Sé que Pritcho sacó uno, pero yo estaba buscando algo que cubriera ciertas características en cuanto a diseño y color. Y bueno, por fin lo conseguí con las características que yo buscaba y sobre todo con un precio que a mí me agradara. Y bueno, pues es este. Como verán está muy lindo. Déjenme, le meto aquí una brocha. Para que ustedes vean. Y le meto una pluma. Más o menos para que se den una idea. Es... no sé si será cerámica. ¿Saben qué se me hace? ¿Qué es? ¿Cómo se llama este material? Es que no creo que sea cerámica. Es como plástico, ¿no? Pues sí puede que sea plástico. Como... Con lo que son las macetas. Policarbonato. Policarbonato. O... Yo estaba pensando en otra cosa. Bueno, no me acuerdo por el momento. Fibra de vidrio. Fibra de vidrio. Yo siento que puede ser eso. Porque pues sí suena como... Como si fuera cerámica. Pero no, no estoy muy segura que lo sea. Y bueno, luce así. Y este tuvo una rebaja de... De 199 pesos a 59. Entonces, por fin cubrió todas mis especificaciones. Déjenme ver tal vez aquí y diga de qué está hecho. Bueno, pero creo que no es un dato tan importante. Tiene muy buen tamaño. Me gustó mucho el diseño. Me gustó el color. Porque mi baño está en tonos grises. Así que por fin encontré algo que cubriera mis especificaciones. Todavía están rebajas en lo que es Home Store. Tienen que rascarle, ya saben. Pero pues todavía pueden encontrar algo. Y esto lo compré en una tienda en mi squat. Que vende como lotes de... De cosas... Raras. Porque hay de todo. Post-its. De repente shampoos. De repente cosas como de botas. De repente hay como muchas cosas de la europea. Así como lotes que sacan. Cosas muy curiosas. Y compré estas esponjas también en gris. Y tuvieron un costo de 3 por 10. Así que... O 3 por 15. 3 por 10, ¿verdad? Me pareció muy muy bien. Porque pienso armar unos kits. Para ahora que ahora la tiendita en línea. De los jabones, aceites, etc. Y me gustó mucho para hacer unos kits. Y eso fueron todas mis compras de la comer. Les digo que soy bastante chafa en esto. De comprar en la comer al 2 por 1 o al 3 por 2. Ya les había mostrado como helado. Y eso que compraba. Pero no tiene tanta importancia. Más que nada les quería como enseñar las imágenes. De esta convivencia que tuvimos. Y como no grabé mucho. Pues quise juntarlo a esto. No significa que esta semana no vaya a ir a prichos. Porque es un gusto. Es un gusto. Que no dejo pasar en una semana. Así que estaré yendo cualquier día de esta semana seguramente. Y muy probable vaya hoy en la tarde. Y si encuentro algo interesante ya les enseñaré. Si no por lo menos les voy a subir videito de lo que hay de interesante. Y les quería enseñar este labial que traigo. Que me super, me super encanta. Porque es un morado que tiene así como iridicente. Es de la marca que es el Javide. Y es en un tono que se llama TS Exotic. Por si a ustedes les interesa. Y bueno hermosos. Pues las dejo con otras fotitos de ese día de la reunión. Las fotitos que vi de las cosas interesantes en la comer. No se olviden que las quiero mucho. Que tengan un excelente martes. Besos mil. Bye. Ya graba ¿no? Ya graba ¿no? Ya graba. Estos los vi en Home Store. Voy a ver cuánto cuestan. No sé si están trayendo la temporada navideña o si están de liquidación. Aquí como que hay más cosas para decoración de pastelería y cositas así curiosas. Miren. Capasillos de silicón. Moldes de silicón. Moldes de silicón.